Pero hay gente que lo está invitando al expresidente Morales, si bien de toda la lucha desde el 2003, la que es la del gas, el alto fue el bastión, el alto puso los muertos, el alto puso los heridos, los lisiados, y el alto fue el menos beneficiado. Pero más allá de esto, yo creo que no tenemos que buscar la confrontación. Yo les diría con mucho cariño a los compañeros, el que no quiere ir donde está Evo, quédese en su casita, ve a televisión, pero no vaya a buscar conflicto. Democráticamente enseñemos a vivir, que si alguien quiere proclamarse que está mal, que lo hagan a los tiempos, que no es electoral, ni cosa por el estilo, no sé qué diría el tribunal sobre el tema, pero el que no quiera ir, simplemente quédese en su casita, ve a televisión, y los que quieran, que vayan. Eso es democracia, compañeros. Dejemos que la gente viva en democracia. Y les enseñemos que cuando nosotros también vayamos hacia el trópico, se respeten nuestros derechos democráticos, de hacer campaña, de hacer publicidad, de hacer política. Los tiempos ya han cambiado. El alto no es un bastión de Evo Morales. El alto es un bastión de la revolución, que va a estar al filo y de frente junto con el proceso de cambio, que no significa Evo Morales. El MAS podía simplemente hacerse reventar la serra de gente con un millón de personas o medio millón de personas. Hoy se reduce a unos cuantos amiguitos que hablan a nombre del alto y que hacen este tipo de actos. Por ganarse más adelante seguramente una diputación o una concejalía. Son intereses personales de pequeños grupillos. El alto va a ver, y espero que él también lo vea, que cambiaron las cosas radicalmente. De una gran concentración a un local de amiguitos. Tiene que verlo, pues. Espero que se dé cuenta.